Listo, Ali. Hoy es 3 de noviembre del año 2021. Listo. Ahora sí, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¡Uh! Te voy a leer. Tengo... ¿Me escuchas? Sí, estoy escuchando. Ok, te voy a leer las cosas que me gustaría cambiar. Mira. Pero se desapareció. Toma algo para... Un momentico, ¿cómo así que mira si no la veo? ¿Usted quitó la imagen? No, sí, sí, pero es que como las tengo guardadas en notas, cuando ya vuelva a la cámara, que me vas a ver. Entonces, ahora sí, no voy a mirar, voy a escuchar. Listo, vale. Quiero trabajar en miedo al fracaso. Miedo al fracaso. A veces me da miedo como no lograr mis expectativas. ¿Caso? ¿No lograr? Eso no lo logro ni Dios. Tienes razón. También quiero trabajar. Tú me dices para cuando pueda... Pueda cambiar las... Listo. Siguiente. Las preguntas. Listo. Miedo a la soledad. Ya es algo que ya he venido trabajando un poquito más, pero no sé por qué a mí me da miedo como que no estar sola en un lugar solo, sino como de, digamos, de a veces buscar amigos que en realidad no me van a ayudar del todo para ser quien quiero ser, sino como tener que rellenar espacios. ¿Sí me hago entender? Sí. Que no me ayuden a quien... Y es que ¿quién quieres ser? Pues, como cualquier persona quiere ser una persona muy exitosa, que, digamos, ejemplo, en mi caso, el éxito no lo rijo por los logros o por las metas, como económicas o en estudios, sino como en una excelente persona, un buen ser humano. Entonces, pues, son personas que al final del día yo siento que en realidad sí yo estoy con ellas a largo plazo, mucho tiempo de amistad, siento que, pues, sí, lindo, chévere, la recocha, la amistad, pero siento que al final del día no me van a ayudar a nada a esa amistad, no me van a ayudar a construir lo que yo quiero construir. ¿Usted se va a quedar sin amigos entonces? Porque Jesús, que tenía poderes parapsicológicos, Jesús que tenía la intuición muy desarrollada y escogió doce, y todos doce le fallaron, los doce. Ahora, ¿cuál es doce? Sí. Judas dice que lo traicionó. Pedro dijo que no lo conocía, el mentiroso ese, el embustero, y los otros diez ninguno le dio a cargar la cruz. Fuera de eso, tenía siete hermanos y no creían en él, dice la Biblia. En fin, yo le iba a buscar amigos que le ayuden a alcanzar el éxito, pues, está como difícil. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Pues, no es exactamente como buscar el éxito. ¿Me estás viendo bien? Sí. Para cambiar tal vez a datos. ¿Me estás viendo bien? Sí. Sí, te veo bien. Pues, no exactamente alcanzar el éxito porque yo sé que eso lo hago yo, sino que es que siento que son personas que, digamos, esto, digamos, ejemplo. Yo sé que Julenita de tal es muy mentiroso conmigo y yo sé que en realidad no valora, digamos, no valora la amistad que tengo y prefiere, digamos, mentirme o sacar etcétera, etcétera de cosas. Un ejemplo. Sí, pero un momento, un momento, un momento, que usted en ese ejemplo no se está dando cuenta que le está mintiendo. Porque si usted estuviera dando cuenta, entonces, ¿cómo le está mintiendo si usted está dando cuenta? Pues, por eso, porque me quedo con personas que en realidad sirven. Bueno, no me sirven. Sirven es una palabra fea, pero me estaba quedando con personas que en realidad yo me daba cuenta que estaban siendo, pues, mentirosos, groseros conmigo cuando yo no soy así con ellos. Ah, no, es que uno no tiene que ser con nosotros como los otros son como uno. Entonces, yo tengo un amigo que es violador y también tengo que ser violador. No, por eso, por eso. Ellos son así conmigo, entonces, a mí no me gusta porque yo no doy eso. Entonces, por eso es que yo quiero trabajar ese miedo como la soledad para no juntarme con, o bueno, para sentirme tranquila porque a mí me genera una intranquilidad chistosa sentirme, sentirme que no tengo amigos. Es más, hubo un tiempo en mi vida donde me desapegué de todo el mundo y aprendí que en realidad, digamos, los únicos amigos que me van a quedar para toda la vida son mis papás. Ah, sí, tus papás. Usted sí, porque usted tiene dos papás. Personas que en realidad me van a quedar. Tengo como cuatro. Entonces, es más que todo por eso. Por eso te comento que es un miedo que ya lo he trabajado, pero pues es como esa vaina de sentir que hay gente que en realidad te está demostrando que es una mala persona. persona contigo porque una buena persona no te miente, una buena persona no te engaña, una buena persona no es así, así, así. Pero pues a mí me da como esa cosa, como ese miedo de quedarme como sin, sin alguien con quien contar. Aunque ya sé que ya tengo mis papás. Sí, pero no podemos contar con sus papás porque ellos se van primero que usted. Ellos ya tienen 50 años, usted tiene 18. No vamos a cambiar eso para que pueda conseguir amigos porque no lo va a poder conseguir con todo ese montón de condiciones que está poniendo. ¿Quién tiene ese perfil? Oiga, hasta Jesús... O sea, yo sí tengo amigos, yo sí tengo amigos. Hasta Jesús dijo una mentira. Y es Jesús y dijo una mentira. Está en el Evangelio de Juan. Sí, pero no se compara las mentiras que me han dicho a mí con las que le han dicho a la que Jesús pudo llegar a gente. Bueno, ¿qué más vas a cambiar? Con las mentiras que a veces me cargo como que la gente se aprovecha ya como de lo, de lo que uno es, como que tan noble, como que tan chiquito que se aprovechan. Entonces, es eso. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, espérame tantito. El miedo al que dirán. ¿El miedo a qué? Él también lo ha trabajado. El miedo al que dirán. Ah, no, y con seguridad, ¿qué van a decir? Vea a esa muchacha como pone de condiciones. Miedo al que dirán. También tengo el miedo de perder el control de las cosas. Y yo sé que querer controlar las cosas así es malo. Por eso estoy aquí. Vea, empezando porque ya con eso que dijo. Nadie va a querer ver televisión con usted. Ábrele, ¿por qué no van a querer ver televisión conmigo? Porque usted se apodera del control y no lo quiere soltar. No, tampoco así. O sea, digamos, cuando yo me refiero al control de las cosas, no me refiero, no me refiero, digamos, de, ¿cómo te explico? No me refiero al hecho de querer controlar las acciones de los demás, sino que, digamos, ejemplo, dentro de poco yo viajo. Viajo para Estados Unidos con mi mamá, para vivir ya del todo con mi mamá Lady, la que yo te mencioné, mi mamá biológica. Y, digamos, pues en todos estos trasteos y todas estas cosas, pues lógicamente hay papeleos y hay situaciones que en realidad se salen de las manos de uno. Así es. Que ya tienen que ver con la embajada y eso. Entonces, a mí me daba miedo que por alguna razón un papel no saliera cuando tenía que salir y se aplazara todo. O sea, es esa miedo. No es como que en los demás, sino como en cosas que en realidad no puedo controlar. Estamos de acuerdo, como la lluvia, como el viento, como los terremotos, como los volcanes activos en Canarias. Hay cantidad de cosas que no podemos controlar. Ni tampoco podemos controlar a los demás. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? También quisiera trabajar, pues nos haría como, bueno, quisiera también trabajar el apego emocional que puedo llegar a tener con ciertas personas. Digamos, con amigos muy cercanos o con parejas y así. Y todavía no lo tiene y ya está preocupándose por eso. Preocupación. No, es que ya tuve, ya tuve parejas y me di cuenta que... ¿Cómo así que ya tuve parejas y apenas tiene 18 años? Ya tuve unas dos parejas. Increíble, dos parejas con 18 años. Eso no eran parejas. Eso eran amigobios. Aprendas el término, amigobios. Amigos con tendencia a novios. Pero pareja es un término muy alto. Ese se aplica, pero dentro de un tiempo todavía no. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Usted se entendía muy bien con ellos? La verdad sí. La verdad sí no, la verdad no. Parte de la familia. La verdad no. Porque si se entendía con el primero, entonces ¿para qué recurrió al segundo? Si usted me dice que con el primero se entendía. Pues es que nosotros, digamos, con mis parejas, las parejas que yo tenía, no... ¿Cómo te explico? No nos llevamos muy bien, pero, digamos, con la primera persona que yo tuve como relación, esta persona me fue infiel. Entonces yo lógicamente no me iba a quedar ahí. Y él le prometió... Momentico, momentico. Él le prometió, él le juró que no iba a estar con otras mujeres. ¿Usted tiene constancia escrita de eso? Él sí me había dicho que solamente quería estar conmigo. Por eso pasa mucho tiempo ya. ¿Mucho tiempo? Si apenas tiene 18 años. ¿O es que usted me está hablando de otra vida? No. Oiga, me va a decir que de 12 años ya tenía pareja. Y eso que mucho tiempo no es cuando tenía 12 años. Mucho tiempo es cuando tenía 3 años. No, piensa a ver para que yo pueda entender qué es lo que está diciendo. Tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía? Tenía... Bueno, es que la relación con ese primer novio fue una locura. Pero yo empecé con él como en esa situación de... Ay, a los 12 años. A los 12 años, imagínese. Y me está hablando de que tenía pareja. Por el hecho de que tú estabas muy pequeña. Eso era ni siquiera mi novio. Eso era un compañerito del colegio. Ya formalizamos. No. Y ya a los 15 estuvimos formalizados porque pues ya tenía la edad más o menos. Me dije, salía como paterno, porque imagínate teniendo un novio serio a los 12. Y a los 16 terminamos porque yo me di cuenta de todas las cosas que había hecho este muchacho. Claro. Es que es un niño grande. Apenas estaba él conociendo el mundo. Estaba escogiendo a la que iba a ser la compañera suya para el resto de sus días. Y él te miró a ti y miró a otro a saber con cuál se quedaba. Si no, ahí no había nada todavía. ¿Y con el otro? Con la otra persona, pues, fue reciente. Terminamos hace tres meses, pero terminamos en buenos términos porque no fue con ninguna relación así como de choque. Duramos como siete meses. Siete meses, imagínense. No duraron ni siquiera dos meses. Aurelio, ¿cómo que no? Siete. Le hago las cuentas para demostrarle que no duraron siete. A siete meses hay que restarle la tercera parte. Hay que restarle dos meses. Un poquito más de dos, pero la restar dos. Que es el tiempo que usted estaba durmiendo. Porque usted duerme ocho horas a día y hace la tercera parte de un día. Por lo tanto, en siete meses usted durmió dos. Esos dos meses no los podemos contar. Entonces ya quedan cinco. Fuera de eso, tengo que descontar los dos de él porque él también tenía que dormir. Y él también durmió dos meses. Entonces cinco menos dos, llamo en tres. Y tengo que descontar el tiempo que él tenía que ir al baño, al sanitario. Usted también porque no iban juntos. No, no hemos dicho, es que no llegaron. ¿Cómo vamos a llamar eso? Ni conocidos porque no alcanzaron a conocer. Se llamaron de vistazo. Nos echamos un vistazo. Pero sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno. También cómo manejar la ansiedad. Eso sí, ansiedad. ¿La quitamos toda o le dejamos un poquito? ¿La ansiedad? ¿La quitamos toda o le dejamos un poquito? ¿La ansiedad? Pues me gusta. Si se puede todo, perfecto. Todo, todo, todo. La quitamos toda. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? El año pasado a mí me diagnosticaron trastorno de ansiedad. Entonces, sí sería chévere trabajarlo. Claro. Es que eso ya lo diagnosticaron. Pues cada uno le pueden diagnosticar cualquier cosa. Lo importante es que se lo demuestren. Cualquier médico puede decir lo que quiera. Pero demuéstrenlo. Usted tiene ansiedad. Aquí te la palabra trastorno. Sí, es que eso suena más bonito cuando se une. Trastorno de superansiedad hiperactiva. Eso suena muy espectacular. Bueno, trastorno es simplemente ansiedad. Vale. También me gustaría trabajar que por qué mi relación con mi mamá biológica es a veces como tan efusiva, tan explosiva. Claro. Si es que ella, no sé si fue que ella te rechazó, no sé si ella te abandonó. No sé si ella se fue para estar un día sin ti. No. Con mi mamá, con mi mamá Johanna, ella me quiso llevar para Estados Unidos, pero yo no me quise ir porque todos estamos viviendo en la misma casa. O sea, mi papá Dilton, mi mamá Olga, que son mis papás adoptivos, por así decirlo. Mis papás no. Y ella estamos... Mi papá y mi mamá. Listo. Mi papá y mi mamá. No, es que te lo estoy diciendo para que me lo entiendas. Te estoy diciendo para que no te confundas. Porque siempre que cuentas la historia, la gente se confunde. Entonces tengo que lo digo por esa forma, pero todos los considero mis papás. Entonces la relación conflictiva es con Johanna. Es con Johanna. O sea, las dos nos llevamos bien. O sea, ella y yo nos llevamos bien. Yo la considero mi mamá, ella me considera su hija, pero a veces es muy conflictiva. Muy conflictiva. Ay, es así. Usted misma acaba de decir, es que ella es conflictiva. No, es somos. O sea, es como que la relación es muy conflictiva. Aunque ella también es un poquito más que yo. Listo, ahora miramos eso. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Vale. O sea, también me gustaría trabajar en poder enfocarme en las cosas. O sea, como que digamos, a mí me cuesta mucho enfocarme en un solo tema. Siempre me voy por las vértices o no lo logro concretar bien. Es que una mujer es muy difícil que se concentre en un solo tema. Las mujeres son multitarea, multicanal. Están viendo la novela. Están haciendo el almuerzo. Están barriendo al mismo tiempo. Están hablando por teléfono celular con una amiga. Todo al mismo tiempo. Me cuesta mucho enfocar en una sola cosa. Ajá. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Esta sí es muy importante. Me gustaría trabajar o saber por qué mi horario de sueño está tan dañado. O sea, yo no duermo en la noche ya. Es una cosa impresionante. Duermo literalmente en el día. Ah, no. Entonces te consiga... Normalmente. Solución. Le tengo la solución. Usted me dice que en el día duerme y en la noche no duerme y se la pasa despierta. La solución es conseguirse un empleo de vigilante de celador. A mis amigos me molestan con que yo estoy perdiendo un talento. Claro. Tiene talento como vigilante. Usted hace un curso de cómo manejar armas. Le hace un cursito así rápido. Le pone un uniforme. Una gorra aquí así. Y ya. Solucionado. Mirad, lo de sueño está cambiado. Le tengo otra solución. Le tengo el plan B. Ese de vigilante es el plan A. Le tengo el plan B. En vez de Estados Unidos váyase para China. En este momento en China están despiertos trabajando por el horario. A mí mis amigos también me dicen que yo estoy, que no es que yo esté durmiendo mal, sino que estoy mal ubicada geográficamente. Sí, estamos de acuerdo. No estaba yo tan equivocado. Y la China, usted aprende, el chino mandarín lo aprende rápido. Bueno, voy a seguir. Desde muy pequeña sé y me han dicho otras personas muy espirituales que tengo dones. Entonces me gustaría saber por qué tengo dones como la clarividencia, etcétera, etcétera. Tengo dones. ¿Y para qué quiere saber? ¿Por qué los tiene? Más bien averigüe ¿Para qué los tiene? ¿A quién tiene que ayudar con eso? Sí, también. Aunque pues me gustaría saber por qué, digamos. O sea, me gustaría, me gustaría saber más del tema. ¿Para qué o por qué? El por qué es del pasado. ¿Por qué mis maestros me dieron esos dones? Y el para qué es del futuro. ¿Para qué los debo utilizar? Imagínese, pedirle a sus maestros que le expliquen a usted por qué le dieron dones. Eso ya es tener el ego muy alto. ¿Pachismo o sea un ratico? No, más bien utilízalo para ayudar a los demás. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Esto, no sé si tiene que ver mucho con 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 los dones, pero porque a mí las injusticias sociales me afectan tanto. A mí me afecta muchas cosas que veo que pasan en el universo o en el mundo en general y a mí me afecta mucho. Digamos, cuando fue lo del par, digamos, acá en Colombia, un ejemplo. A mí me afecta mucho ver como la gente como tan triste y tan tan dañada básicamente o me afecta, digamos, ver cuando no o sea, me afecta, me afectan todas las instituciones sociales, me afecta mucho. Me duelen, me duelen. Es una cosa que mis papás dicen como Juanaya y yo algo como que algo dentro de mí no no comprende porque hay tanta cosa tan mal en el mundo. No será para que tú ayudes un poquito a arreglar eso. Por eso supone que estás estudiando psicología para ayudar a arreglar un poquito eso, un poquito. Poner un granito. Claro, pero digamos un ejemplo, eso es con los humanos y hasta con los animales. A mí me afecta, digamos, últimamente estoy en la transición. Cuando yo era más chiquita yo era vegetariana. Cuando fui creciendo se me fue olvidando eso y volví a consumir carnes hasta hace unos meses que volví a recuperar como la como la conciencia un poco y eso. Mire, en el año en el año 1962 asumió la presidencia de Estados Unidos el presidente John Fischer al Kennedy. y yo un discurso famoso más o menos resumido así súper resumido ciudadanos ahora que asumo la presidencia de Estados Unidos soy consciente de todo lo que ustedes exigen de todo lo que ustedes le piden al gobierno de todo lo que ustedes quieren que su país haga por ustedes soy consciente de que se quejan de los servicios aquí de las cosas allá yo sé todo eso pero yo les pregunto ¿qué están haciendo ustedes para cambiarlo? y le tapó la boca a todos y terminó el discurso sí, usted puede quejarse de las injusticias de todo el mundo de Colombia pero ¿usted qué está haciendo para arreglar eso para cambiarlo? Aurelio es que no se puede y hago cositas que puedo vea lo que está en mi mano yo sí lo hago Aurelio pero es que es una tarea muy grande eso no se puede ¿yo qué voy a hacer sola? vea hubo porque ya murió en la India un viejito no tenía ni musculatura tengo más musculatura yo desgalvado unos lentes así de vidrio redondo a veces se ponía túnica a veces él mismo se ponía a aislar la ropa de él a coserla en una maquinita de mano de madera y se propuso expulsar al ejército inglés de la India y resulta que Gandhi no tenía ni una navaja y la idea era expulsar a la artillería a la aviación a la infantería Aurelio y eso ¿cómo se puede si él no tenía ni una navaja? y lo pudo los expulsó sin un solo disparo entonces miremos a ver el universo ¿para qué la tiene usted? ¿para qué cambia eso que está diciendo? esto ya es más físico me gustaría saber porque a mí bueno esa enfermedad tiene un nombre pero a mí no me han diagnosticado entonces yo no voy a decir que la tengo pero a mí me sudan gotas me salen gotas de las manos de sudor siempre me sudan las manos y los pies o sea no me suda otra parte del cuerpo me suda excesivamente las manos y los pies me sudan las manos y los pies pero es que es excesivo me salen las gotas de agua básicamente parece que Jesús también sudaba yo no sé si la mano de los pies pero es famoso el sudario de Turín el sudario me imagino que viene ahí de lo que sudaba Jesús busquen internet le queda como tarea el sudario de Turín ah usted tiene internet métase ya y busque el sudario y eso era dicen que era de Jesús sudario de Turín si de Turín de Turín ya si dice que también conocido como el sindone la sabana santa o el santo sudario claro parece que con eso se quitaba el sudor Jesús listo sigamos que más voy bueno esta es algo curioso que casi nadie me logra entender y es que yo no me siento de aquí yo no me siento de este mundo yo no me siento de aquí a mí se me hace que el mundo es tan hermoso pero yo no me siento de aquí listo más raro más raro porque raro si es que el universo es muy grande usted viene de otros rincones del cosmos a lo mejor le gustó mucho en la última parte que vivió pues listo vamos a cambiar ahora también me gustaría saber si yo conozco algún algún ser querido mío de otra vida digamos un ejemplo yo sé que todo el mundo hay muchos padres de familia que adoran a sus hijos y yo sé que hay hijos que también adoran a sus papás pero hay algo con mi papá Dilton mi papá adoptivo para que me entiendas que pues sigue siendo mi papá pero pues yo le digo adoptivo para que me entiendas mejor yo siento que con él yo tengo una conexión distinta o sea yo entiendo que todo o sea yo cuando explico esto a una persona común y corriente la gente dice si es que todos los hijos amaban a sus papás es que todos los papás amaban a sus hijos pero es que yo siento que yo a mi papá lo conozco desde antes o sea lo conozco como no sé no hay palabras listo ahora averiguamos ¿qué más vas a cambiar hoy? ah sí mi mamá mi mamá estás como que te estoy comentando acá mi mamá me ayudó mucho a hacerlas y mi mamá también me había dicho que yo bueno yo siempre he tenido curiosidad por la astrología por lo que pasa afuera por todas esas cosas entonces pues no sé si tenga que ver con alguna vida pasada o tenga que ver algo relacionado con que no me siente acá pero me gustaría saber porque me gusta tanto la astrología sí pero usted me dice que eso lo organizó con su mamá o sea no o sea como te explico mi mamá yo le dije mami que porque mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá ella ya tuvo una cita contigo hace un tiempo no me acuerdo hace cuantos años no me acuerdo si fueron meses pero ella me dijo que ya va a tener una cita contigo entonces ella me dijo Juanis pues mira tú puedes qué miedos tienes entonces yo le dije no mami pues mira este y este y este entonces ella me dijo ella me dijo sabes que sería bueno que le preguntaras porque a ti te gusta tanto la astrología porque pues con nosotros conectando oscales nosotros dijimos pues puede ser que sea algo que nosotros no sepamos aún después usted comenté eso pues yo se lo respondo de una vez porque todo su cuerpo está hecho de átomos que vienen de distintos renglones del cosmos todos los días caen a la tierra meteoritos todos los días cae polvo cósmico o si no como se explica que esas pirámides que les finge que esas tumbas de Egipto estén cubiertas de arena por muchas cosas primero por la arena que soplan los vientos en ese desierto entonces va tapando va tapando y segundo porque cae polvo cósmico todos los días desde hace millones de años aerolitos que vienen de rincones lejanos del cosmos de donde tú eres seguramente que también han venido rocas por lo tanto tu cuerpo está hecho de átomos del universo bueno que más vas a cambiar hoy luego dejamos que sea tu mente no consciente la que decida la prioridad de lo que hoy vas a trabajar ok también te quería quería también trabajar porque a veces siento que o sea yo soy una persona muy emocional pero a mí me rige también mucho la cabeza muchas personas les pasan que la cabeza les dice no puedo tengo miedo y el corazón es el acelerado a mí me pasa al contrario mi cabeza me dice Juana son cosas que pasan y mi corazón es como no tengo miedo mi corazón es como como el que está como congeladito a veces entonces porque me cuesta tanto conectar con mis emociones a veces a veces no es siempre pues la gran mayoría de situaciones que me que son importantes para mí yo las afrento más con la cabeza con el corazón porque el corazón tiene miedo bueno usted que quiere cambiar yo le ayudo quiere conectar más con el corazón a partir de hoy sí quiero tratar de que mi cerebro y mi corazón tengan una mejor relación porque en realidad siento que es como si estuvieran dos cuerpos aparte como si no estuvieran en el mismo lugar quiero que mi cerebro y mi corazón se entiendan que tengan mejor relación exacto que no tengan una relación disconforme quiero que mi cerebro y mi corazón sean buenos amigos y la última que ya tengo es porque me gustan tanto las mujeres a mí me gustan también a mí me gusta a mí me gusta todo y no es algo que yo quiera dejar porque en realidad yo no le miro problema a eso pero a mi mamá sí me dijo que mi mamá mi mamá no, mi mamá tenía que hacer otra regresión ella me gustan mucho las mujeres y qué curioso a mí también o sea que usted y yo pensamos parecida sí entonces ¿qué hacemos? que no le gusten no 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 entonces es algo que yo me siento bien es que lo que yo me refiero es de que aquí es donde yo voy a decir mi mamá mi mamá me había dicho de que puede haber una explicación para eso yo en realidad no siento que tenga que haber alguna explicación porque siento que es algo que simplemente no le gusta ella pero ella me dijo que preguntara y pues ya estoy aquí así que pues ah pues ahora ya sé que ya sé que ya he comentado a mirar la grabación y me va a decir a usted no la dijo ahora mira usted no le pregunto bueno ¿quién se ha muerto que te haya querido? ya te digo mi abuelo Martín mi tío Carlos Eduardo y mi abuelo Bernardo listo entonces vamos a hacer una pausa en el video y empezamos ok hago un corte bueno Juana cierra los ojos que voy a hacer una prueba psicoemocional metafísica muy sencilla para determinar el rumbo a seguir es un ejercicio probatorio exploratorio de imaginación cierra los ojos pensamientos y recuerdos mientras cuento desde uno hasta cinco háblame de ese momento de tu vida cualquiera niña o grande triste o con miedo el abuelo Martín o el tío Carlos uno dos háblame de ese momento de tu vida un momento triste en mi vida sí un momento muy triste en mi vida fue cuando estuve cuando me quedé sin amigos básicamente y me sentía muy boba cuando me quedé ansiedad me quedé ganando y pues me quedé sola y me di cuenta que mi familia eran las únicas personas que tenía que en realidad las personas que en realidad me iban a querer más y como sabes que te quedaste sin amigos todos te escribieron whatsapp y te dijeron Juana no cuentes más con nosotros no necesariamente pero yo les dejé de escribir ellos me dejaron de ah tú les dejaste de escribir no espera un momentico que interesante yo les dejé de escribir ahora si dígame usted yo me alejé de por sí yo me alejé de por sí pero ellos tampoco tuvieran interés de buscarme o saber si estaba bien o qué había pasado y fueron por unos tres meses no porque fue usted la que tomó la decisión y no les dio explicaciones o usted les dio explicaciones pues siento que en realidad como que ellos están muy acostumbrados a no preguntar cosas entonces y como que la relación con ellos siempre era así como de como de un desapego podría llegar a decirlo sí pero en este momento el desapego la decisión la tomaste fuiste tú yo les dejé de escribir ahí está muy claro sí pero también yo me alejé porque me di cuenta que eran personas que estaban hablando mal de mí eran personas que no eran amigos entonces cómo así que se quedó sin amigos si usted misma está reconociendo que no eran amigos porque usted misma pues eran las únicas eran las únicas personas con las que me rodeaba en mi diario vivir frecuentemente además de mi familia ah no uno puede estar en la cárcel rodeada de muchos prisioneros y no son amigos es que el hecho de que esté rodeada no quiere decir que son amigos y eso fue como la gran experiencia que tuve porque me di cuenta que ellos en realidad no eran mis amigos eran conocidos con las que me pasaba teóricamente en unos momentos entonces no diga me quedé sin amigos cambio eso por otra cosa distinta todavía no he conseguido amigos que es distinto todavía no he conseguido amigos vamos a preguntarle al tío Carlos qué opina el que ya pasó por aquí la comunicación con el tío Carlos va a ser espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de tu mente te voy a mostrar cómo te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca yo te diré cuándo cómo te llamas cuántos años tienes dónde naciste has estado alguna vez en Neiva ahora si te pregunto y me respondes vocalmente pensaste las respuestas perfecto así es como el tío Carlos se va a comunicar a través del pensamiento salúdalo y pregúntale y pregúntale cómo está en voz alta como quieras al final que habla comunicación con él y telepáticamente pues con él ya he hablado antes por eso yo quiero hablar también salúdale y pregúntale cómo está dice que está bien Carlos aprovecho este contacto para hacerte dos preguntas que acostumbro tu sobrina Juana ¿es bonita o es fea? dice que me parezco mucho a su hermana entonces que es muy bonita listo ¿y es inteligente o es tonta tu sobrina? dice que soy muy inteligente que soy una tepa listo bueno Carlos ahora sí tu voto estoy hablando con tu sobrina inteligente y bonita acerca de lo que es la amistad explícale a tu sobrina inteligente y bonita lo que es la amistad que ella no empiece a llamar amigo 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 a cualquier zumbambico que se le acerque te va a decir exactamente lo que él me está diciendo exacto para que quede grabada él dice que es algo que yo debe empezar a aprender que pronto voy a tener amistades muy lindas muy sinceras que no me preocupe por eso que no que me tapas Carlos estamos de acuerdo tu sobrina apenas está empezando la vida eso que le acabas de decir está muy bien que no se hace bien dice que estoy muy pequeña todavía no me preocupe por eso Carlos yo le hice las cuentas un poquito a tu sobrina apenas está empezando bueno Carlos voy a leer lo que escribí con tu sobrina a ver que le dices en cada caso vale tenía miedo al fracaso a no lograr mis expectativas pues que tu sobrina apenas está empezando las expectativas le faltan todavía 72 años de vida que ella tiene miedo de no lograr las cosas que se propone porque tiene metas muy grandes pero ella las va a lograr claro pues que en 72 años es mucho lo que va a lograr todo eso le falta entonces grábalo eso en la mente y en el corazón Carlos ¿y cómo lo hago? vea ella es muy mental y muy del corazón es mejor que sobre grábalo ese mensaje en la mente y grábalo eso en el corazón que va a lograr muchas cosas que ella es capaz que no se hace leer y que apenas esté empezando que no llame amigo a cualquier zumbambico que se le atraviese en el camino él me dice que va a lograr todo lo que quiero está repitiendo las cosas en la cabeza y listo graba eso en la cabeza y en el corazón vamos al punto siguiente Carlos tenía miedo a la soledad tú entiendes a tu sobrina que se refiere con eso pues si la entiendo pero pues entiendo porque sé que ella se siente triste pero en realidad no debía de sentirse triste entonces sacale esa idea de equivocar en la cabeza Carlos como dicen los jóvenes cámbiale el chip cámbiale la aplicación como dicen hoy en día hablando de celulares creo que llegó otra persona salúdalo pregunta que si es el abuelo Bernardo es el abuelo Bernardo entonces salúdalo dile a Carlos que espere un momento que vas a saludar al abuelo espérame ay tan lindo ya lo saludé bueno Carlos continuamos voy a leer el punto siguiente a ver que dijo tu sobrina tenía miedo al que dirán pero es que que van a decir de una sobrina bonita de una sobrina inteligente de una sobrina capaz que me muestren un solo líder en la humanidad del que no hayan hablado uno solo no existe no existe que no bote corriente que no lo va a encontrar que se prepare para eso para que hablen de ella ella sabe que no habla mucho de ella pero no hay mala forma sino de cosas positivas ah no pues que la gente habla de todas las maneras Carlos hablaron mal de Jesús claro listo entonces vamos al punto siguiente Carlos tenía miedo de perder el control ella tiene ese problema de querer controlar las cosas que pasen en su vida entonces que hacemos Carlos le quitas el control o le enseñas a manejar el control ella tiene que aprender a manejar las cosas entonces dale un curso intensivo ultra rápido mientras tomo café como manejar las cosas él me dice que hay cosas que no pasan en mi vida que si pasan así es por alguna forma que el universo me está enseñando a entender que todo es por un plan divino listo lo que ha de pasar pasa aunque uno lo quiera listo punto siguiente tenía ansiedad que estaba causando eso en tu sobrina inteligente bonita y capaz es que se preocupe más es algo que ya solamente tiene en la mente claro pre-ocupación pre-una raíz latina que significa antes de y ocupación es ocuparse de cosas que todavía no han sucedido como quien dice es secarse antes de tirarse a la piscina es bañarse antes de ensuciarse exceso del futuro exceso del futuro estamos de acuerdo por lo que pasa entonces Carlos retira ese exceso del futuro que disfrute más el ya el ahora por eso se llama presente porque presente significa regalo entonces que disfrute el regalo Carlos me está diciendo que disfrute lo que tengo en este momento exacto que me preocupe por mi futuro que lo puedo construir ahora exacto el futuro no ha llegado y el pasado ya se fue bueno Carlos punto siguiente relación conflictiva con con Johanna que hacemos ahí con este par de viejas Carlos es que los dos son muy conflictivos no imagínese un par de viejas juntas Carlos es como un par de loritos en el zoológico no nos aguanta nadie hablando a ese par de loros mi hermana Johanna es muy es un posforito y la otra se le parece bastante la otra es más calmada Johanna es más calmada pero mi hermana es más más fiera que ella de tal forforito tal palo con cabeza así es bueno entonces que consejo le das a tu sobrina linda inteligente y capaz que ella no puede controlar así como habíamos dicho antes ella no puede controlar las acciones de los demás pero así se puede controlar a ella listo punto siguiente me costaba mucho enfocarme en una sola cosa bueno tiene mente para todo para todo ella se le está olvidando muchas cosas ella tiene muchos talentos muchas cosas pero le falta disciplina para poder concentrarse en lo que realmente sirve mi abuelo decía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar un tiempo para cada evento y cada evento a su tiempo sí listo punto siguiente tenía mi horario de sueño cambiado entonces carlos ahí tenemos varios planes una es mandar a tu sobrina para la china a trabajar y ahí ya se le compone el horario dos conseguir un empleo de vigilante con un bonito uniforme y una buena gorra o tres le organizas el reloj biológico a tu sobrina bonita inteligente y capaz va a tocar arreglarle el reloj yo pienso que es lo mejor carlos entonces mientras yo tomo café hazle los ajustes que haya que hacer a ese reloj biológico adelántalo o atrásalo dale cuerda en fin ajustalo que coincida con el meridiano de Greenwich y que tu sobrina linda inteligente capaz disfrute cuando esté en la cama así sea despierta que entienda que en su momento hay niños que están debajo de un puente aguantando frío cubriéndose con cartones que hay gente mojándose porque el techo de su casa pobre está lleno de agujeros y gotea ella sabe todo eso pero que lo aplique carlos conocimiento que no se aplica conocimiento que se pierde el perdo es que lo aplique tu sobrina tu sobrina tiene dones explícale para qué tiene esos dones no por qué sino para qué no entiendo no entiendo bien la respuesta usted usted repítela como la está diciendo carlos que después en la película usted la entenderá cuando la dice que son cosas que aún no entiendo es algo que aún yo no comprendo pero que en el futuro voy a tener la capacidad de entenderlo bien él tiene toda la razón que primero tienes que madurar más para poder trabajar con los dones que tienes que son cosas que yo todavía pues no sé si decir que todavía no estoy preparada para entender pero que todos esos dones son son fuerzas que yo voy a tener para ser grande como no sé por qué me dice que un dragón pero me dijo eso porque y veo un dragón dándome unas vueltas acá ya te lo voy a explicar hace muchos años una frase que se hizo popular en ciertos ambientes fue cuando la china y su dragón despierten temblará el mundo porque el dragón es el símbolo de la china y entonces decían cuando el dragón de la china despierte temblará el mundo y ya está empezando a temblar ya se están dando cuenta del poder de china a eso se refiere tu tío cuando despiertes tu dragón interno temblarán muchos yo no porque no le tengo miedo a los dragones y además yo mantengo un extinguidor a la mano por si ese dragón le da por tirarme candela listo entonces vamos al punto siguiente me afectaba lo que pasaba en el mundo es que Juanita no es de aquí entonces dale un paseo cortico así de donde ella viene para que por lo menos calme la curiosidad yo tomo café mientras tanto entonces ya vale por esos mundos de donde ella viene es como un planeta blanco como una civilización como con mucha naturaleza pero también con mucha tecnología son como blancos y grandes como con cuerpos como atléticos me está mostrando cosas pero no logro entender muy bien que después lo entenderás después lo recordarás pero por ahora describe todo lo que te están mostrando me está mostrando como equipos como máquinas pero también a la de estas máquinas hay como un pues no sé si decirle océano pero ve como un océano pero llene tranquilidad y hay muchas rocas y animales pero especies raras que no son de acá y dice que que yo soy de allá que yo soy de allá y que a mí me preocupa tanto esas cosas como en este planeta porque yo quiero como que como que a mí nunca se fue como esa cosa de tener esa tranquilidad que tenía que tenía en mi casa en mi hogar en mi planeta entonces quiero transmitir como esa como que esa paz acá de alguna forma estamos también como naves y eso ¿te gusta tu planeta? si se siente tranquilo siento paz entonces toma la parte de allá la tranquilidad y aplica lo que puedas en la tierra al fin y al cabo y necesita cumplir una misión aquí tú vienes como me está siento que me está dando vueltas la cabeza como si estuviera dando como si estuviera en un remolino toma de allá todo lo que te sirva aquí y desde allá ¿qué mensaje le quieres enviar a Juana allá en el planeta Tierra? pero ese mensaje dáselo desde allá si lo que ella quiera se lo va a conseguir y que no se preocupe entonces grábalo eso en la mente y el corazón como ella quiere equilibrar mente y corazón grábalo eso en las dos partes no te preocupes que si lo vas a conseguir tú eres capaz tú puedes pero no manejes en ti ocupación por algo que no ha sucedido todavía preocupación ocúpate del presente aprovecha que estás allá en el planeta y analiza el cuerpo de Juana en la vida actual aquí en el planeta Tierra y encuentra que estaba causando el sudor en las manos y los pies el corazón la mente y como por acá ¿todavía le armonizas eso a la terrícola? o se lo enseñas a aceptar cualquiera de las dos cosas que hagas veo un poco donde ojo por acá listo como ojos como de araña más raro me están mirando listo como que me están tocando el cuerpo entonces esperemos a que te armonicen todas esas energías ajusten los termostatos corporales porque el sudor es para bajar la temperatura es el medio natural si te ajustan la temperatura entonces ya el sudor de momento no lo necesitas solo en un caso que sea necesario entonces que te ajusten la temperatura corporal lo están haciendo y es chistoso porque veo los ojos pero veo como al fondo una luz blanca y veo que se hacen chiquiticos chiquiticos hartos varios se hacen chiquitos y se van acá acá es chistoso porque se vuelven muy diminutos esos serían drones de altísima tecnología los terrícolas tienen drones pues son aparatos grandes que los llevan aquí los envían allá los meten por un hueco por una caverna para analizar aquí estamos viendo una tecnología superior dicen que ya listo entonces punto siguiente me gustan mucho las mujeres y si son las mejores mejor que para eso no hay problema que porque preguntas al boba para que preguntas esas bobas listo ahí me la regañaron sí digo que no preguntar esas bobas que hay cosas más importantes por las cuales preocuparme listo entonces ya con ese regañito terminamos carlos observa si falta algo por modificar en tu sobrina linda inteligente y capaz nada ahorita bueno entonces te encargas tu despertarla bien feliz bien llena de happiness por todo el body si oyes si ya le voy a ayudar bueno entonces proceda a despertar a tu sobrina linda inteligente y capaz uy 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 qué pasa aquí oye usted por qué está tan feliz porque fue raro porque fue algo curioso ¿estás más feliz que una lombriz? sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las lombrices ¿permites compartir esta experiencia con otras felices? entonces podemos buscar un término medio te llenamos de cuadritos redondos la cara que no te veas sí listo, entonces te llenamos de cuadritos redondos te pixelamos vale no te llenamos de cuadritos redondos la cara que no te veas no te llenamos de cuadritos